Perfecto, me voy a presentar para los que no me escucharon al principio Emilio Segreste de Admin Markets Chile para Latinoamérica y por supuesto para Chile desde las oficinas de Admin Markets Chile en la Concepción en Providencia Este webinar es acerca de los puntos pivote una herramienta técnica bastante utilizada antes de proseguir tengo que dejar este aviso de riesgo que es no recomendable operar una cuenta real de trading sin haber pasado primero por una cuenta demo y obviamente el trading de divisas y CFDs conlleva un alto riesgo todo esto finalmente puede ser controlado pero si tienen que saber cómo controlar y para eso están los webinars de gestión de riesgo gestión monetaria, etc. Todos estos webinars también ya están subidos en YouTube y les recomiendo que lo vean antes de ingresar con una cuenta real si es su primera vez Bien, después del aviso de riesgo vamos a ver lo que nos convoca son los puntos pivote vamos a ver los puntos pivote y los puntos pivote son más que se denomina punto pero en realidad son líneas pivote que son básicamente soportes y resistencias que se calculan en base a una forma de la matemática y que nos va a decir básicamente hacia dónde está más hacia dónde está el mercado si es alcista o bajista y esto lo vamos a hacer mediante una fórmula matemática que finalmente un indicador gráfico nos lo va a dibujar en nuestro método 3 y 4 ¿Ok? Entonces básicamente los puntos pivote son líneas imaginarios obviamente que se dibujan y que nos van a dar los soportes y resistencias importantes para el día o como importante son para el día también podemos sacar después vamos a ver los puntos pivote para el mes para la semana pero los más usados son los puntos pivote diarios ¿Ya? Entonces finalmente a lo que quiero llegar que finalmente son soportes y resistencias y es por eso que está más grande en esta zona vamos a ver las matemáticas no se preocupen por esto si es que les complica esto finalmente todo está en un indicador que nosotros no vamos a tener que meter estos datos pero para que sepan cómo se compone este indicador Este indicador se compone de tres importantes datos la forma que lo estoy demostrando ahora es la forma más común y la forma más básica hay alternativas de calcular puntos pivote que son por ejemplo de otros creadores de algunos otros investigadores que han hecho otras fórmulas matemáticas pero esta es la que estoy mostrando es la más usada actualmente y la que más tiempo lleva y a partir de esta fue la que se formuló el resto de las demás por lo tanto esta es la más importante que vamos a mencionar hoy día por lo tanto tenemos tres parámetros los cuales son el máximo precio de la sesión anterior el mínimo precio del día anterior y el cierre del día anterior donde cerró finalmente el precio esas son las tres variables de precio que nos van a indicar para meterlos finalmente en estas fórmulas y que nos van a dar estos tres puntos o digamos tres puntos importantes el más importante es el punto P o de repente se escribe en la plataforma como PP es el punto pivote y eso es la resistencia soporte más importante de la sesión después de esto se grafican las posibles resistencias que pueden ser la primera que es la resistencia 1 y después para seguir hacia arriba la resistencia número 2 también tenemos la soporte 1 y el soporte 2 ya estos van obviamente el punto pivote va en medio y estos son los que rodean este punto pivote son las posibles resistencias y soportes que nos vamos a encontrar durante la sesión también incluso tenemos esto puede ser R1, R2, R3 más de R3 la verdad que no se ocupa porque normalmente la volatilidad no da tanto como para que rompa esta resistencia 3 a menos obviamente que hayan noticias fundamentales muy importantes por ejemplo un Orphan Payroll o algún dato económico bastante importante pero en días normales esta resistencia 1 y 2 son los que finalmente nos van a decir cuáles son los máximos de la sesión ¿Cómo se calculan estos puntos pivote? el más importante es este el punto pivote P que está marcado acá se calcula en base a la suma del máximo del día anterior mínimo del día anterior y cierra del día anterior se suman estos 3 y siguiente 3 es decir una media aritmética bastante sencilla y eso nos va a decir el punto pivote del día en base a ese punto pivote vamos a calcular entonces para arriba la resistencia 1 el punto pivote por 2 menos el mínimo del día anterior y así sucesivamente para arriba también tenemos la fórmula y para abajo es exactamente la media fórmula pero con el máximo del día anterior bien no hay que prenderse esta fórmula de memoria no les va a servir de nada a menos que lo quieran calcular a mano pero para eso ya están los calculadores de train o calculadores de puntos pivote y incluso ya están los indicadores formulados para que se grafiquen inmediatamente y no tengan que hacer ningún cálculo por lo tanto esta es solamente para que sepan cómo se calcula pero no lo van a tener que hacer ¿cómo es esto en la realidad? en base a este gráfico veamos por ejemplo aquí el máximo del día anterior el mínimo del día anterior y el cierre que también fue exactamente el mínimo del día anterior son exactamente lo mismo en este caso pero también por ejemplo aquí imaginemos que el cierre fue acá el mínimo fue acá el máximo fue acá por lo tanto en base a estos 3 puntos que ya vimos acá máximo del día mínimo del día cierre del día anterior se calculan el punto pivote la resistencia 1 y soporte 1 y así para arriba resistencia 2 y aquí daría un soporte 2 en base a eso entonces se grafica donde el precio es más posible que rebote si fijan efectivamente acá el precio siempre trata de rebotar o tiene un aquí hay un un punto donde el precio generalmente apunta hay que revisar la información acerca de la soporte resistencia si saben si no saben bien qué es un soporte o resistencia básicamente es justo donde la oferta y la demanda convergen y establecen que ese precio es un precio que concuerdan no es que ambos quieran ese precio pero sino que básicamente concuerdan que ese es el precio del mercado y que por lo tanto el precio tiende a rebotar o rebotar hacia arriba o hacia abajo de ese punto por lo tanto es una resistencia o soporte dependiendo donde está el precio y nos va a marcar puntos importantes de barrera del precio vamos a ver el uso y la interpretación de estos puntos como ya dije anteriormente el punto P o PP del pivot point es el soporte y resistencia más importante de la sesión básicamente no va a decir solamente soporte y resistencia no nos está diciendo nada más ¿cómo podemos interpretar esto? podemos decir que si el precio está sobre el pivot point la tendencia es alcista ¿correcto? y si el precio está abajo del pivot point la tendencia es bajista es así de sencillo así de simple y que si es bajista las próximas barreras a enfrentar el precio serían por ejemplo si el precio está más abajo la próxima barrera que va a luchar el precio es el soporte 1 si rompe esa barrera iría a buscar el soporte número 2 y así sucesivamente hasta el soporte 3 o incluso 4 pero ya sabemos que eso no ocurre normalmente para arriba lo mismo vemos que si el precio está actualmente sobre el pivot point tenemos que el precio va a ir a buscar la resistencia número 2 perdón claro la resistencia número 1 y si pasa la resistencia número 1 iría a buscar la resistencia número 2 así es como se mueve el precio el precio generalmente y eso es rescatando hay un webinar muy bueno de Ángel Rubilar que habla sobre soporte y resistencia está en el canal de YouTube búsquenlo ahí explica efectivamente por qué el precio siempre va a buscar ir de resistencia o de soporte a resistencia siempre va buscando esas líneas entre medio es cuando hay simplemente una volatilidad y que es parte del mercado pero siempre el precio va a buscar los soportes y resistencias ¿cómo se usa finalmente el soporte perdón los pivot point y es como yo lo uso personalmente el uso es generalmente para el uso de los stop loss y los take profit si mi estrategia por X indicadores más me dice que efectivamente hay una compra efectivamente el precio está sobre el pivot point ya sé que un buen stop loss por ejemplo sería entonces colocar mi stop loss en el pivot point si es que el precio está por arriba de ese y por ejemplo si estoy haciendo una venta y el precio efectivamente está debajo del pivot point sé que un buen stop loss sería el punto pivote y un buen take profit sería el soporte número 1 bien vamos a verlo esto más en específico vamos a hacer un ejemplo en Meta3 y 4 para que lo vean bien notas importantes en el mercado Forex como obviamente es un mercado que está 24 horas 5 días a la semana no hay un cierre total del mercado por lo tanto cómo vamos a saber cómo calcular la sesión finalmente esto depende de mucho del broker pero generalmente hay un acuerdo global entre la mayoría de los brokers más que nada un estándar y por ejemplo Admiral Market o sea normalmente el que se ocupa es la hora de cierre de Nueva York ese es el que se ocupa normalmente Admiral Market ocupa cierre de sesión a las 23.58 hora del este y abre nuevamente a las 007 hora del este en Chile o en general para los que tengan GMT-3 esto ocurre actualmente porque esto puede ir cambiando dependiendo de los cambios de horario a las 18.58 PM obviamente y 19.07 vuelve a abrir por lo tanto el horario de cierre es a las 18.58 con eso marcamos el cierre del día marcamos el cierre de la sesión y es en base a ese cuando se calculan los pivot points es por esto que muchas veces a mí me han preguntado que por qué en algún otro broker le sale otro pivot point o que en alguna página le está diciendo otro pivot point y en el de nosotros le sale otro pivot point si quieren el estándar más usado es el hora de cierre de Nueva York que hay que revisarlo porque va cambiando dependiendo en qué sonar estemos ya y la otra nota muy importante es el uso de de este indicador técnico pivot point debe ser en uso intraday porque la fórmula va modificándose día a día por lo tanto no podemos pasar nuestras operaciones del día de mañana en los pivot points de hoy día si queremos ir podemos hacer un pivot point en base a los de la semana pasada y entonces son los pivot points semanales y entonces ahí sí nos podría servir para un análisis semanal también puede ser incluso mensual generalmente y es como más se usa es el uso de intraday es decir día a día vamos a ver los ejemplos de Meta 3 y 4 para que quede mucho más claro un tema que es importante es que por default la Meta 3 y 4 no trae pivot points ok pero hay dos formas de conseguirlo la más fácil es que ingresan a la plataforma de la página de AdminarMarket.cl ingresan a plataformas ingresan a Meta 3 y 4 Supreme Edition y dentro de Meta 3 y 4 Supreme Edition que es un pack de varios indicadores varios asesores expertos desarrollados solamente por AdminarMarket estos asesores expertos dentro de estas cosas que trae trae el pivot point ok entonces como lo van a hacer ustedes si es que no lo tienen instalado todavía le ponen acá hasta abajo consigue Meta 3 y 4 Supreme para la cuenta ya existente le ponen click va a descargar este instalador simplemente lo instalan lo descomprimen lo instalan tienen que tener el Meta 3 y 4 apagado para que puedan instalarlo se instala muy fácil y no le va a cambiar nada el Meta 3 y 4 donde va a cambiar las cosas es acá en indicadores y en asesores expertos acá tengo mi cuenta demo de AdminarMarkets y vamos a ver acá en indicadores vamos a ver que se instalaron estos Admiral Spread Indicator Admiral Countdown Chart Group etcétera hay varios acá que vamos a ver en un futuro webinar de hecho hay varios webinars sobre el Meta 3 y 4 Supreme Edition pero el que vamos a ver hoy día es el que dice Admiral Pivot Point ya este es el que vamos a utilizar voy a poner un gráfico que no tenga absolutamente nada voy a poner una básica esto es lo más básico que tenemos este es un gráfico de euro dólar en 30 minutos lo dejo estoy dejando bien y lo que vamos a hacer ahora es ir a indicadores después de haber instalado el Meta 4 Supreme Edition agarro este que sale Admiral Pivot lo arrastro dejo tal cual como está todo esto no hay que modificar nada está todo configurado para que sea lo usual si quieren aquí cambiar después a uno que no sea típico pueden acá cambiar la fórmula ya el más típico como les dije es el hlc dividido entre 3 y ese es el más típico vamos a ver déjenlo así siempre o si quieren ya investigar la aparición de la fórmula aquí pueden modificar la aparición de la fórmula pero si es la primera vez solamente como está común dejen esto como está y ponen aceptar que vamos a ver entonces en el gráfico nos calcula entonces el pivot point que es este si yo pongo el mouse sobre ese me dice el precio 1.13109 la resistencia número 1 1.3540 y la resistencia número 2 y como les dije también hay resistencia número 3 bien vean como difieren de uno al otro dependiendo del máximo vean como el máximo hace que este R2 esté más distanciado del R1 y vamos a ver entonces para que lo vean bien pongan aquí en propiedades ponen mostrar separador de periodos y vean como aquí están marcadas las sesiones bien son los inicios de las sesiones y el término de la sesión vemos como por ejemplo la sesión del día de ayer fue totalmente bajista y vemos como cerró acá partió levemente alcista terminó bajista y vean como efectivamente el soporte 1 actuó muy bien dando un empujón hacia arriba hacia el precio vemos como aquí tocó efectivamente el punto 1.2310 aproximado obviamente son este indicador pivot point es un indicador predictivo por lo tanto hay que siempre tener el riesgo de que por ejemplo acá llegó muy cerca pero efectivamente no tocó si hubiera tenido un take profit justo en el 1.2310 no hubiera tocado el perdón el take profit si es que hubiera puesto una venta pero vemos entonces como ahora durante esta sesión que ya va bastante avanzada vemos como hemos estado efectivamente mixto el mercado no hay decisión clara si va alcista o bajista por lo tanto acá si es que yo hiciera por algún indicador técnico que algún quiebre de alguna media móvil o algún indicador que yo tengo y me dice que hay una compra lo lógico sería poner un stop loss en este punto que es el 1.12310 y si es que hay una compra el take profit inicial o el primer punto de cierre sería el 1.1310 entonces vemos como aquí el pivot point me puede servir como fijar mi take profit o mi stop loss en el caso de que por ejemplo el precio me diga en este momento que que hay una venta pondría mi stop loss en el pivot point y mi take profit en el soporte número 1 bien vemos igual analizando que el precio está bajo el punto pivote diario por lo tanto hay más tendencia bajista que alcista ese análisis no puede servir bien finalmente el pivot point debe ser un complemento a tu estrategia no debe ser basarse solamente en esto ya que obviamente solamente es una parte de todo este movimiento de los precios bien vamos a ver que esto también funciona sobre todo funciona bastante bien en todos los mercados que tienen bastante rango de movimiento en por ejemplo divisa donde el rango de mercado diario no es tan amplio la verdad que no funciona tanto el pivot point no es tan usado pero en mercado forex en general que es un mercado bastante volátil funciona bastante bien vamos a ver aquí como tengo ya tengo un poco más de gráfico acá tengo incluso un Fibonacci vemos como acá el pivot point diario vamos a verlo esto en M30 porque estamos haciendo entrada y recuerden que el pivot point es para uso diario vean como el pivot point marca muy bien donde el precio acá fue una corrección efectivamente el precio trató de romper rompió pero fue una corrección y efectivamente vemos que el precio ahora está sobre el pivot point aparte se condice con que está sobre el punto 23,6 de Fibonacci lo que si tengo acá vemos que hay una indicación de de divergencia por lo que veo en el MACD así que no entraría por ejemplo en este caso a una a una compra hay más posibilidad de que vuelva a seguir bajando finalmente como dije es un punto importante para identificar soportes y resistencias importantes ven como también condice el pivot point con los pasados y generalmente yo lo que hago personalmente esto ya lo esto no es mi uso personal yo el pivot point siempre le he agañado una zona donde se puede mover porque finalmente no hay ningún precio específico donde el precio vaya a rebotar generalmente los precios no hay ningún precio único digamos para todo el mundo por lo tanto yo siempre doy una zona de por lo menos unos 10 pip más para arriba y para abajo de los pivot point eso para mí son las zonas de los pivot point y ese ya me enfoque más personal que yo no digo que son una línea perfecta sino que son zonas de rebote es decir zonas de pivot point ese ya más un enfoque personal vamos con las preguntas ¿qué diferencia me pregunta JG ¿qué diferencia hay entre usar pivot point y Fibonacci? la fórmula matemática básicamente Fibonacci es en base a justamente la progresión matemática de Fibonacci que es la verdad que ahora fueron los números pero son en base a los números dorados en base a la la regresión de Fibonacci se envase a los en base a unos se me fue la palabra relaciones entre los números de Fibonacci entre la relación de los números de Fibonacci por lo tanto la matemática es distinta ahora generalmente se condicen muy bien vamos a ver por ejemplo en el euro dólar aquí vamos a ver este swing bajista entre este y este vamos a ver cómo se condice bastante bien generalmente los líneas ven como aquí por ejemplo el punto 50% de Fibonacci y la contracción de Fibonacci se condice bastante bien con el punto R1 ya por lo tanto yo en este caso por ejemplo aquí tengo un 23,6% de Fibonacci que me daría también otro soporte intermedio entre el punto pivote y el soporte diario la diferencia como te digo es principalmente matemática pero generalmente se condicen por experiencia se condicen bastante bien los puntos de Fibonacci ahora hay que aprender bien a usar Fibonacci para que contezcan también con los puntos de puntos pivote pero eso es parte de otro webinar también creo que está subido en el webinar cómo usar Fibonacci me pregunta Francisco si el Pivot Point es un exclusivo de Meta3.4 Supreme Edition vamos por partes sí pueden también descargarlo de la web hay varios que dicen buscan Pivot Points y buscan el ejecutable EX X4 y lo pueden instalar a Meta3.4 es la gracia de Meta3.4 que es súper modificable y que es libre acceso o más fácil acá en Mercado van donde dice Mercado y acá escriben acá en Applications buscan donde sale Indicadores y acá en Indicadores buscan Pivot Point buscan Pivot y acá van a ver varios incluso hay varios pagados pero van a buscar aquí hay uno que sale en gratis margen libre acá hay unos que hay que buscarle de nuevo Pivot hay que ponerle que sea margen libre y por ejemplo este que yo también tengo instalado lo voy a hacer un clic le ponen instalar como ya lo tengo instalado este a mi ya no me sale pero acá le ponen instalar y se lo instala automáticamente en el sistema y donde lo van a ver después lo van a ver acá hay más por si acaso acá hay otro de otro autores es la forma en que se grafica de repente le ponen otros colores le ponen más le ponen los precios etcétera depende del del Pivot Point vean cuál le gusta más el de Pivot Point de Admin Market Supreme Edition es bastante simple y bastante práctico a mi por eso que me gusta lo instalan y una vez que lo tengan instalado acá le va a salir en la parte de indicadores en Market acá van a estar los Pivot Point voy a poner el Pivot que vean instalado para que vean es exactamente el mismo acá en este caso el Daily Pivot sale así pero le muestra una línea le sale esta muestra y le sale con el precio automáticamente de repente le gusta más veanlo ustedes también lo pueden modificar por ejemplo acá Daily Pivot que me muestra también los puntos R1 y RS1 ahí muestra los Daily 1 y me está mostrando ahí los puntos Pivote ok me pregunta para trader de largo plazo recomiendo tomar los valores semanales claro no en este caso por ejemplo aquí los Pivot los podemos modificar y puedo ver los puntos Pivote semanales o por ejemplo mensual vamos a ver aquí tengo el seporte semanal tengo el seporte tengo que expandir un poco más esto acá se van a ver todos los puntos Pivote obviamente en el diario por ejemplo si estoy viendo acá está el punto Pivote mensual en este caso está acá entonces veo que este es el punto importante para este mes ocupa la misma lógica pero si donde fue el principal fue para uso diario personalmente yo nunca lo he ocupado para más de una semana por lo tanto la verdad que no sabría si tiene tanta efectividad en mes vamos a ver tiene más preguntas porque tienen varias preguntas David nos pregunta para hallar los puntos de soporte y resistencia con los Pivote se puede hallar por fórmula matemática exactamente pueden incluso ustedes mismo hacer meterlo en la calculadora de hecho hay varias páginas que ofrecen la calculadora de Pivote que ustedes les ponen simplemente los datos y se los paguen o también en varias páginas de inversiones están los puntos de Pivote ya definidos y se los dicen con los puntos entonces después simplemente agarran los puntos la nota y ponen los los ponen con por ejemplo una línea en el gráfico pregunta David si hay algún material bibliográfico la verdad que yo también para este mismo webinar también me traté de informar algún material bibliográfico generalmente los libros de análisis técnico hablan de Pivot Points es alguno que siempre recomiendo y es bastante básico y que habla de Pivot Points es el que es gratuito por lo demás es el Baby Pips que muchos lo conocen yo siempre lo recomiendo no tiene nada que ver con AdMioMarket pero es muy buen material y muy básico bastante o sea más que básico bastante sencillo de entender Miguel me dice que el SDX Pivot 3 me resulta mejor perfecto lo voy a probar de hecho Francisco muy claro perfecto y excelente si tienen más preguntas voy a dejar mi correo si quieren también obviamente conversar el tema o de repente si me pueden mencionar de repente hay alguien que ya tiene más experiencia usando el Pivot Point yo lo uso regularmente de hecho es parte de mi estrategia pero de repente obviamente siempre se va aprendiendo esto es algo que nunca termino de aprender voy a dejar mi correo de AdMioMarket Emilio Segreste admiralmarkets.com se los envío y para finalizar ya vamos con les comento para las personas que están en Santiago tenemos curso básico el día de mañana 15 de abril de 15 a 18 horas en la Concepción 322 oficina 401 si quieren venir y todavía no tienen confirmado su grupo tienen que escribir a info.chile arroba admiralmarkets.com y les confirmar su grupo a ver si todavía nos quedan espacios el próximo curso el próximo curso sería el 29 también en la oficina 29 de abril de 15 a 18 horas viernes y vamos a hablar sobre estrategias gestión de riesgo y uso de método 3 y 4 suprime bien muy buena semana o el resto de la semana que queda estamos en contacto ante cualquier duda y muchas gracias por su atención que tengan muy buen día a todos gracias